Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Lagunero Diego Martínez responde el supuesto interés del Club América. Semanas después de que se diera a conocer el supuesto interés que tiene el Club América por el jugador lagunero Diego Martínez, el canterano de Santos Laguna ha compartido su primera reacción al respecto. Quien este miércoles enfrenta el primer partido de la gran final de la categoría SU-18, dijo para el siglo de Torreón que por el momento solo quiere enfocarse el presente que vive con los guerreros. Ahorita estoy muy enfocado en la liguilla, en el partido de ida y ya lo que suceda después de la final será lo que Dios quiera y lo voy a afrontar de la mejor manera, sentenció. Finalmente, Martínez invitó a los aficionados santistas a acudir al Estadio Corona y brindar su apoyo, pues sirve como gran motivación a los juveniles futbolistas. Me parece muy importante toda la afición. Sé que a veces al ser categoría SU-18 o SU-20, la gente no tiene tanta oportunidad de ir a los partidos, pero para nosotros es muy importante que pudieran estar con nosotros, alentando, porque finalmente todos somos santos, todos somos guerreros y queremos ver al equipo campeón. Cabe señalar que Diego Martínez se ha llenado de elogios por su rendimiento tanto en la SU-18, como en sus participaciones con SU-20, con quienes se coronó el pasado torneo de Liga MX.